You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is gone. Le damos gracias por su entretenimiento y a todos los colaboradores que trajo al In Beauty Salon. Se lleva en el primer lugar en entradas individuales. Se le damos gracias por su entretenimiento y su grupo. You better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. ¶¶ Say you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. ¶¶ He's making a list and he's checking it twice, he's gonna find out who's been naughty and nice, Santa Claus is coming to town. ¶¶ He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. ¶¶ 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 When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really grab me tight All the way home I'll be warm Oh, the fire is slowly dying And my dear, we're still good-bye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Rudolph, Rudolph Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call her names They never let poor roadie Join in any reindeer game Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph, with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudy the red-nosed reindeer You'll go down in history Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it And if you ever saw it You would even say it glows You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer game Then one foggy Christmas Eve Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph, with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudy the red-beaked reindeer You'll go down in history Rudolph 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 I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas All I want for Christmas Is you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to end my stopping Better call the fireplace Santa Claus won't make me happy We can't wait for Christmas I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas All I want for Christmas Is you 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 Baby Oh I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow And I I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe Underneath the mistletoe I won't make the list and send it To the North Pole for St. Nick I won't even stay awake too Through the magic reindeer play Cause I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do Oh baby All I want for Christmas Is you 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 Baby Oh All I want for Christmas Que la magia sea su mayor traje Y su sonrisa Su mayor anhelo en esta navidad Sin fronteras Les desea Alice Beauty Salon Y a todos sus colaboradores Dios les bendiga en estas felices fiestas Alice Beauty Salon ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que de los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que de los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 16 años Amo sus errores, 16 años Su primer novio, 16 años Su primer amor Amo su inocencia, 16 años Amo sus errores, 16 años Soy su primer novio, 16 años Su primer amor Es cargada, tímida, indocente Tiene la mirada, todo, tan grande Sin tener distancia La voz, la cabeza, la vista, la tumba No me niega, decimos que nunca había sentido sensación Así En mi ciudad En mi ciudad Es eso es el amor 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 A ver mi gente que si oye ese gran aplauso por nuestros hermanos, salvo de ellos que nos traen un poco de ritmo y sabor a ver. ¡Oh, no! Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito sabanero me ilumina mi sendero Mi burrito sabanero me ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un gran honor para este señor Fermín Ochoa A ver que si oiga ese gran aplauso para este señor Hoy que le estamos dedicando Este desfile navideño Aquí de parte de la comunidad de Mendota Y sus alrededores Muchísimas gracias a la familia Ochoa Por todo lo que ha sido Hace y han hecho por esta comunidad ¡Gracias! 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 Parece que Luis Villamotes Está mexicano en la escuela de Mendota ¡Gracias! 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 y diseñador de arte floral. Les deseo Feliz Navidad amigos y clientes de parte de los amadores Flower Shop. Que Dios les cumpla sus deseos. ¡Pero no más! ¡Ya hasta le está nevando! ¡Hace nevar el señor Ramírez! ¡Miren nomás! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Miren nomás! Con el señor Gil Ramírez y los amadores Flower Shop. La ciudad de Mendota les quiere desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hoy que vienen en este vehículo decorado, un vehículo de los más antiguos que tenemos aquí en este pueblo. ¿Es it going to make it to the end of the street? Y tenemos a councilmember Robert Silva que viene ahí en el vehículo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Tenemos a Westside Youth Top Scouts Peck 513 en Medora. Also wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. ¡Gracias! 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 Y a ver, parece que aquí tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias! De Zairo Mayares. ¡Gracias! Buenas noches, les agradecemos que hayan asistido a este evento comunitario. Les deseamos a todos ustedes una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Jurassic Run! ¡Cuidado, cuidado! Y que se cuiden porque si no nos hacemos carnitas también. Enseguida tenemos dos mil quince y dos mil once Camaros. ¡Gracias! ¡Gracias! We have a few Camaros joining us tonight displaying a Christmas-like theme, of their own. They hail from Kerman, California, and are here to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year! Este es el Club de Camaros de German, California I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents I don't need the Christmas tree I don't need to end my stocking There upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With a toy on the winter day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true I just want you for my own Este evento de luz navideña Este desfile navideño que se lleva a cabo aquí cada año Para ustedes la comunidad de Benota y todos sus alrededores Parece que por ahí está Santa Claus reportiendo algo No sé que traigan su mochilita Pero anda regalando algo Mirenlo nomás Es un Santa Claus moderno Que no tiene que caminar Hasta parece que anda en el aire Que no tiene que caminar He's so quiet He's so quiet He's so quiet He's so quiet Y todos los mis A ver, así vamos a cerrar el estilo navideño Queremos que se haga ese gran aplauso para Santa Claus Y que se haga para todas las perrosas que decoraron este día No se olviden, ya están los jueces aquí chequeando a ver cuál fue el vehículo más bien decorado El que le pusieron más empeño a decorarlo Va a haber diferentes trofeos que se van a dar Primero, segundo y tercer lugar para diferentes categorías Desde el vehículo más arreglado hasta la carroza individual Por lo pronto nos invitamos que pasen a los puestos que nos acompañen esta tarde, esta noche aquí Queremos que se hace esto Una, una, una No nos irradió ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Gracias! La bota 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 Quítate a la bota Vuelve a la pones No importa que te duela Hay que mover el pie Quítate a la bota Vuelve a la pones No importa que te duela Hay que mover el pie La bota La bota La bota La bota La bota La bota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!